¡Suscríbete! ¡Ahh! ¡Bukka! ¡Ah ha! ¡Mé a getaway! ¡Koy the arañiga! Sem lucky to be gymnasia, be in there! ¡Uh duéihat? ¡igail! Médka이다 jugar with boots on the ground. I'm helping you out do the thing. Enbre. Enbre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!